Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Muy buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos al aire. Es Fórmula espectacular en su nuevo horario de 3 a 5 para toda la gente que recién nos empieza a conocer en este horario vespertino. Estamos aquí para acompañarlos de 3 a 5 de la tarde a la hora de la comida, a la hora que salen a dejar a los niños a sus actividades vespertinas. Algunos a la hora que salen de su trabajo, ya saben, nos pueden encontrar aquí en la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula, 1470 de AM. Yo soy Flor Rubio y hasta las 5 de la tarde vamos a hablar de espectáculos en este espacio. Saludo a mis compañeros que ya están listos. Joel O'Farrili, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Flor? Muy buenas tardes a todos. Rafa, buenas tardes y al público. Estoy como mamá orgullosa cuando el niño saca el primer lugar de aprovechamiento del mes porque Alejandra Guzmán ha confirmado lo que hace algunos meses mi querido Chapaneco nos dijo aquí en este programa respecto al cambio en su testamento, ¿verdad? a favor de su pequeño sobrino, hijo de Luis Enrique. Bueno, pues hoy Alejandra Guzmán ya lo ha confirmado, pero bueno, vamos a hablar también, Flor, de la muerte del gran villano de Los Ricos También Lloran, del león que fue anoche a manos de la malvada Soraya. Ya platicamos con Víctor González y también de las audiencias, cómo les fue los programas en los estrenos, quién tiene que preocuparse porque algo está pasando, en fin, tendremos muchas cositas ahí. Gracias, Joel. Muy buena introducción. Ya quiero que me digas todo, ya quiero que me digas todo. Efectivamente hay sorpresas en cuestión de audiencias, muchas sorpresas con respecto a lo que sucedió el día de ayer y lo vamos a comentar. Antes saludo a Rafael Martínez. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, Flor. Hola, Joel. Qué gusto saludarlos. Pues sí, hay muchos temas que comentar. Uno de ellos, como dice Joel, es la resonancia que tienen las notas aquí en el programa porque aquí el trascendido de Gabo Cuevas que dice que un mesero amigo suyo le juró que probablemente estaría embarazada Maite Perroni ha tenido repercusión. Lo vamos a comentar al rato. Y también yo creo que es tema el asunto de Liz Vega que ha cambiado su aspecto físico. Y yo no sé si va en el camino de Sabrina Sabroc, que esté exagerando ya en toda esta transformación física que ha puesto en su cuerpo, Flor. Así es. Gracias, Rafael. Hablaremos de ese tema de Maite Perroni que aparentemente está negando el embarazo, pero más adelante, ya que esté Gabriel con nosotros integrado en la mesa, lo estaremos comentando porque al parecer la fuente es bastante buena. Pero bueno, tal vez no es el tiempo todavía de reconocer el embarazo, así que más adelante lo estaremos conversando. Ya lo sabe, en el hashtag Abriendo la Conversación pueden entrar de inmediato en contacto con nosotros, escribirnos también de inmediato como Brenda Siller, como Marquitos, como el Señor de las Nieves, como mucha gente que muy tempranito comienza ya a escribirnos para estar justamente en contacto con todos nosotros a través de la radio. Pero bueno, vamos a empezar con esta nota que me llama mucho la atención, Joel, y que tiene que ver con Alejandra Guzmán, porque justamente esta mañana que yo leía la portada de la revista de los martes, planteaba este tema del cambio de testamento en su portada, pero es un tema que venimos manejando desde hace tiempo, en algún momento también lo recordé, el Chapaneco lo mencionó, pero no he dimensionado si de la nota que tú nos vas a hablar tiene que ver con la revista o ya dio Alejandra Guzmán alguna declaración al respecto. ¿Me quieres contar? En realidad sí, es la nota que tiene que ver con la revista, y pues es básicamente la nota del día, ha tomado mucha fuerza, parece que ya Alejandra confirmó la información a alguno de los titulares de espectáculos, lo que es cierto es que todo el mundo le está dando ya por hecho, e insisto, es una nota que el Chapaneco, de hecho fue el año pasado, Flor, si tú recuerdas, cuando mi querido Miguel Ángel Maldonado comentaba esta situación, cuando básicamente era un plan naciente en los deseos de Alejandra Guzmán, y bueno, pues la fuente de Chapaneco se lo filtró, y bueno, pues ahora se está acordando a la revista. Fíjate que yo no estaría tan segura, tan segura de que sea tan tajante la decisión de Alejandra Guzmán, y lo digo porque soy madre, y finalmente sabemos lo que amamos a los hijos, más allá de que estén o no a favor de nosotros, o de que coincidan o no con nuestra forma de vida, que estén enojados o no, no dejan de ser nuestros hijos, nuestra sangre, nuestra responsabilidad, sé que Alejandra ha amado locamente a Frida, y no sé, no creo que fuera tan tajante la decisión, tendría que escucharlo de sus labios para creerlo al 100%, le soy honesta, ¿no? Porque Frida no deja de ser su hija, a pesar de todos los errores y de todas las equivocaciones, al final del día es sangre de su sangre, entonces, híjole, habría que oírlo de su boca para darle el 100% de confiabilidad. No sé qué opinas tú, Rafael, que también eres papá. Bueno, yo creo que conforme se acerca el término de la vida, cuando, conforme uno va envejeciendo, pues va viendo las cosas diferentes en la vida, al igual que tú, yo creo que no va, este no es el final, es probable que haya cambiado algunas cuestiones del testamento, el chapaneco es temible con las fuentes que tiene, y debe ser muy cierto lo que nos estuvo comentando, pero no es el final. Y como siempre hay que contextualizar, ¿qué influencia tiene la familia paterna de Frida Sofía en ella? Frida Sofía, ¿cómo va evolucionando? Yo creo que ha tenido excesos juveniles, vamos a llamarlo así, aún cuando tiene 30 años, pero va a llegar un punto en el que, como Stephanie Salas se reconcilió con Silvia Pasquel, y otros actores se han reconciliado con sus padres, creo que ellos van a terminar, este, llegando a un punto en el que van a volver a estar juntas, Flor. Sí, 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 yo también lo creo. Bueno, a mí me gustaría precisar, en aquel momento, Chapaneco nos comentaba que sí, había un cambio en el testamento de Alejandra a favor del pequeño Apolo, sin embargo, también él dejaba claro que una pequeña parte, un porcentaje mínimo, pero si había por ahí, sería para Frida Sofía, precisamente. Ahora, la revista... Sí, Flor. Entiendo, Joel, que no he revisado a fondo el material de la revista, solamente vi el internet, pero entiendo que hay algunos audios que se escucha decir, Alejandra, esto. Parece que sí, no te lo podría confirmar, pero parece que si hay unos audios en poder de la revista, si es así, seguramente los estarían publicando el día de mañana, que es lo que regularmente hacen. Y te comentaba, también se habla en la revista de la venta de un departamento cuya propiedad sería compartida en un 50% entre Frida y Alejandra, y bueno, según la revista, pues este departamento habría sido vendido por Alejandra Guzmán, es lo que señala la revista. Sí, yo lo que creo es que efectivamente Alejandra, porque además lo ha demostrado, está locamente enamorada de su sobrino, y además tiene un plus, ¿no? Ella puede convivir con el niño, el niño le da sonrisas, le da compañía, le da cariño a pesar de ser prácticamente un bebecito, y eso crea lazos muy fuertes en una madre que está desterrada de la hija, ¿no? Porque esa es la realidad, Alejandra ha pasado ya mucho tiempo desterrada del corazón de su hija, y entonces muy probablemente, claro, que tome decisiones con respecto a Apolo, porque lo quiere como un hijo, porque ella lo ha dicho su hermano Luis Enrique, es su consentido, lo ama por sobre el resto de la familia. Entonces, sí creo, y sí me parece muy factible que herede a Apolo, lo que no creo que suceda al final de la vida, es que deje desamparada a Frida, y como piensa Rafael, creo que también al final de la vida va a llegar el momento, ¿eh? Lo hemos visto en la propia dinastía Pinal, con Silvia Pascal y Silvia Pinal, que tuvieron también momentos muy duros de distanciamiento y de separación, y al final, ¿quién está cuidando de Silvia Pinal en este momento de su vida? La Pascal, ¿no? ¿Quién le da reconocimientos? La Pascal. ¿Quién la lleva a las comidas con los amigos? La Pascal. Y en algún momento, pues estuvieron peleadas a morir. ¿No te acuerdas, Juan? Sí, totalmente, en la década de los ochenta, sobre todo los primeros cinco o seis años, hasta esa reconciliación, prácticamente hacia finales de la década. Ellas por culpa de un hombre, en este caso Frida y Alejandra, por el descuido y por el aparente error del abuelo, ¿no? Pero vaya, la vida, yo creo que les va a mostrar el camino, y pues mientras tanto nadie tiene acceso al testamento, ¿no? Ninguno de nosotros hemos tenido ese acceso, e insisto, hasta que no lo oiga de su boca, ya lo creeré al cien por ciento, pero hay algo de verdad, cien por ciento. Vámonos a la pausa, si les parece, ya comenzamos, regresamos en un instante, no se vayan. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, nuestro nuevo horario, tres a cinco de la tarde, le doy la bienvenida a Gabriel Cuevas, ¿cómo estás, Gabo? Muy bien, jefa, aquí ya instalado, instalado, después de hacer ejercicio para sacar todo el vino. Bueno, saca todo el flow también, porque al inicio del programa nos planteábamos que también la revista TV Notas habla del embarazo de Maite Perrón y nota que ya manejamos nosotros hace unos días aquí en el programa, y bueno, también hay un desmentido por parte de un comunicado de la propia Maite Perrón y, mi Gabo, ¿qué sabemos al respecto de esta noticia en desarrollo que tú soltaste hace unos días? Mira, hace unos días, yo les voy a platicar cómo estuvo la historia, hace unos días hubo una reunión del señor Tobar con el equipo que él formó en Inglaterra del Sol, y en esa reunión me contaron que, pues, él lo compartió, él compartió que Maite estaba embarazada, y Maite también, o sea, se los platicaron a gente muy allegada, y evidentemente, pues, mira, los embarazos no se pueden negar, jefa. ¿Cuántas veces ha dicho, ay, no, no estoy embarazada? Y luego el bebé resulta ser que nació a los cinco meses, ¿no? Sí. Como la hija de la familia Fernández, de Alejandro Fernández, esta niña que decía que no estaba embarazada y que se casó nada más por el Espíritu de Dios, y pues, no, el chiquito ya caminaba casi, casi. Ajá. Entonces, lo que voy con esto es que yo me enteré de esta información porque gente que estuvo en esa reunión me lo compartió y me lo afirmó y me lo dijo así, y esto y esto. Fue lo que justamente, este, perdón si escuchan un poco de... Tú te vayas a pelear con tus vecinos ahí, Gabo, con tus bumbis. Te vas a dar show especial. Entonces, les estaba contando que resulta ser que, pues, esta información a mí me la platicaron y cuando te la conté, yo te la había ya pasado días antes. Sí. ¿Te acuerdas que estaba en un WhatsApp y te dije, me voy a dar esta súper información? Porque esta persona sí me lo afirmó, firmó, firmó. Y te puedo decir que esa persona me lo ha confirmado todo en imagen y todo ha sucedido. Todo ha sucedido. Por eso mi fuente es muy, muy fidedigna. Digo, a veces pasa que se embarazan y luego, pues, no lo quieren hacer público porque es como de alto riesgo y el bebé se puede perder y todo esto y eso sucede constantemente. Pero en el caso de Maite, bueno, es muy común ella mandar comunicados, desmentir historias que luego se convierten en realidades. Y sobre todo, ¿sabes en qué tiene que ver que está haciendo una serie? Entonces, probablemente no haya cumplido, Maite, las 12 semanas rigurosas de embarazo de riesgo, ¿no? Porque ya sabemos que los tres primeros meses son de riesgo y ya la mayoría de las parejas no informan del embarazo hasta después de pasado este tiempo. Eso por un lado. Y por el otro, está haciendo una serie. Y yo supongo que quiere terminar ese compromiso primero antes de poder aceptar que está embarazada y que va a dedicarle este tiempo a su vida personal. Es lo que se me ocurre. Si es que todo este asunto y la fuente de Gabo es tan buena, Joel. Sí, seguramente. Podrían ser muchas causas para ocultar un embarazo. Probablemente un tema contractual. Probablemente un compromiso con alguna editorial para anunciar el embarazo. Embarazo, otros temas comerciales, lo que tú quieras, ¿no? Sin embargo, hemos visto en varias ocasiones que el tiempo pues termina poniendo las cosas siempre en su lugar y, bueno, de pronto ya nos salen con alguna portada, ¿no? En famosas revistas sociales porque además les encanta anunciarla ahí en la revista y no pasa nada, están muy en su derecho, por supuesto. Pero, bueno, pues ahí nos salen con que estoy felizmente embarazada, ¿no? Cuando, pues, es un hecho que todos lo sabíamos o al menos ya la información había trascendido por fuentes. Vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Maite viene con, me parece, con varios proyectos. Recientemente estuvo promocionando una película hace apenas algunos días y creo que por ahí trae otras cosas también, Flora. Entonces, me imagino que un poquito de eso también tiene que ver con el hecho de que ella negara este embarazo en caso de que esta información fuera real. No sé si ustedes lo han visto, pero en la portada también lo dan por hecho y le hicieron como un paparazzi por lo que percibí. No, pero esas fotos de la revista son las del día de la fiesta de la cual tú hablas. Esa fiesta, uno de los asistentes, no sé si fue la propia Maite o Andrés Tobar, alguien subió un en vivo de lo que estaba sucediendo en la fiesta porque fue el día en que se despidieron Andrés Tobar y su equipo de, digamos que del resto de los amigos de Grupo Imagen hicieron como una comida que terminó en cena en donde estaba Rocío Sánchez Azuara, en donde estuvo Maite Perroni, en donde estuvo Andrés Tobar y buena parte del equipo de producción para despedirse con los que se quedaron, ¿no? Porque finalmente ellos dejaron buenos amigos en imagen, no todos se vinieron a trabajar a TV Azteca, algunos se quedaron. Entonces, ese paparazzi y esa ropa que trae Maite Perroni son del día de esa fiesta de la cual tú hablas en donde Maite le habría dicho a alguien que está esperando un bebé. Entonces, lo que hicieron es del mismo video, que cualquiera se podría meter al video y como analizarlo, ¿no? Analizar si realmente se le ve pancita o no se le ve pancita, lo cual es cierto que Maite iba con ropa muy holgada ese día, si se dieron cuenta. ¿No vieron ese en vivo, Gabo? No, jefe, yo los domingos me permití ir a la iglesia y también dormir. Oye, Gabo. Pues no bebes, no bebes, trabajamos 24-7. Te voy a hacer un encargo, Gabo, para que le preguntes a tu fuente que estuvo en la fiesta, pregúntale esta cosa, este dato clave de toda mujer embarazada, si en esa reunión Maite bebió alcohol. Por favor, pregúntale, porque siempre que mis amistades están embarazadas y no lo han dicho, curiosamente, pues en las fiestas previas no beben alcohol, ¿verdad? Y entonces, pues ahí está una de las claves. Y, este, bueno, pues yo creo que yo te concedo razón, Gabo. Yo respeto mucho a Maite, es dueña de su privacidad, por supuesto, pero también te doy toda la credibilidad en este punto, ¿eh? Lo que de repente nos pasa, creo que en este medio donde trabajamos, es que hasta este tipo de notas muchas veces incomoda a las celebridades o el tema que, o sea, como que pareciera que es una ofensa decir que estás bendecida porque vas a tener un bebé. Digo, y yo, y esta parte sí lo dije sarcásticamente, que Maite está acostumbrada a mejar cosas a través de comunicados, tres doritos después se convierten en realidades, porque lo mismo aplicó con la relación con tu hogar, ¿no? Ella lo negó, envió un comunicado, tres doritos después confirmaron su relación. Entonces, sé que es una pareja que obviamente se aman y que se quieren, obviamente, y seguramente están como, se sienten atacados, creen que a lo mejor cualquier noticia, hasta positiva que puede ser, lo pueden interpretar como un ataque. Y entiendo que un bebé es una bendición y a lo mejor lo están cuidando mucho y no quieren que se sepa. Maite ya tiene casi 38 años, 37 más o menos. Entonces, pues yo creo que tiene miedo a que no se dé lo que se da, ¿no? Como muchas veces, una vez recuerdo que a Tala Sarmiento me lo dijo. Alguna vez tú dijiste que yo estaba embarazada y sí estaba en el tratamiento y lo negué porque me daba miedo perder al bebé y desafortunadamente no se dio ese embarazo. Entonces son cosas que... Y lo mismo la vigorra, ¿eh? Estoy leyendo para People en Español, Carolina Palomo, que es la manager de Maite Perroni, declaró, Esta información es totalmente falsa, los comentarios son malintencionados. Maite está inmersa en la filmación de la serie Triada. ¿Cómo va a estar embarazada? Señaló. A lo largo de estos meses ha estado entregada al trabajo, filmando la octava cláusula, sin ti no puedo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que... A ver, un momento. El comentario de un embarazo nunca podrá ser malintencionado. A mí me parece que un embarazo es una muy bonita noticia, ¿no? Y lo dijimos ese día, ¿se acuerdan? Estar embarazado es estar tocado por Dios, porque estás creando vida. A veces, obviamente, necesitas terminar primero ciertos compromisos de trabajo antes de entregarte de lleno a la maternidad, que es lo que probablemente le esté sucediendo a Maite Perroni. Pero de eso, a que la noticia de un embarazo sea malintencionada o sea con dolo, a mí me parece que es bastante delicado. Y, pues, Maite está cumpliendo 39 años de edad. Acaba de cumplirlos en el mes de marzo. Lo cual también nos indica que su reloj biológico le dice ya o ya. ¿Estamos de acuerdo? Su reloj biológico es de 39 años. Entonces, sería una gran noticia para ella estar embarazada. ¿Por qué va a ser una mala noticia, Joel? Me parece que estaría en un momento ideal. Ideal. Está en un buen tiempo en su carrera. Creo que se puede dar esa libertad, ese tiempo, Flor, ese espacio para disfrutar de esa parte personal. Ella, en más de una ocasión, ha dicho que sí le gustaría ser mamá, que sí está en sus planes, que sí está como uno de sus sueños. Esto lo declaraba antes de la relación con Andrés Tobar. Y, bueno, supongo que ahora que está en una relación estable, Gabo, pues, con más razón, ¿no? Le dan ganas, creo yo. Pero es importante y hay que respetar a aquellas mujeres que no quieren ser mamás, ¿no? No, totalmente. Por supuesto, como la hace poco entrevistaba a Ailín Hernández y ya me compartió que ya se sometió a tratamientos y que un día dijo, ya no le voy a meter más cosas a mi cuerpo porque la vida no quiere que sea mamá. Y simplemente decidió no ser mamá y se respeta. Ahora, en el caso de Maite Perroni, como tú lo acabas de decir, ella siempre ha alzado la mano. Sabemos que es una gran tía. Sabemos que consiente mucho a la hija de Pablo Perroni también, que es como su sobrina tía. Y sí creo que hay personas que dicen noticias con odio. Yo a Maite la estimo mucho, la quiero mucho. No he compartido a Ailín su relación, como se dio con Tobá, pero independientemente de todo eso, créeme que nunca haría un comentario para lastimarla, para hacerla así, sentir puré, ¿no? Porque tengo cosas muy bonitas de ella, ¿no? Momentos muy padres y la respeto, la admiro. Y creo que al final del día, como dice Flor, el embrazo es una noticia de bendición, por supuesto. Rafael. Yo siento mucho cariño por Maite Perroni, aun cuando no la conozco ni nunca la he visto en mi vida en persona, pero sí conozco cómo inició su carrera, cómo fue ascendiendo, cómo se ha ido formando. Y si llegara cualquier día de estos, no digo hoy, a tener un bebé, sería una gran noticia para millones de personas, que lo veríamos con mucho cariño. Yo estoy de acuerdo, es una noticia muy bonita. Y como dices, Gabo, eso no se puede ocultar por demasiado tiempo. Vámonos a la pausa comercial. Regresamos por un instante, no se vayan. Bueno, estamos escuchando a Maite Perroni con Alex Ubago. Nosotros estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Y ya que estamos en el tema de Andrés Tobar, pues ayer en el estreno de Rocío Sánchez Azuara, Acércate a Rocío en Televisión Azteca, vimos justamente en la primera escena a Rocío con su productor Andrés Tobar encomendándose a la Virgen de Guadalupe antes de comenzar la emisión de ayer. Tú estuviste, Gabo, estuviste en vivo haciendo la cobertura. Sí, fíjate que me tocó ir ahora sí que al primer programa de Rocío Sánchez Azuara. Y la vi muy tranquila. Me gustó mucho la escenografía. La verdad me encantó. No sé si ustedes percibieron que el escenario tiene un símbolo del universo. O sea, lo que es literalmente la plataforma del escenario es un signo del infinito. Entonces, me llamó la atención ver una Virgen de Guadalupe, el signo del infinito, una estrella que Rocío me platicaba, que es la que ella utiliza para meditar, los colores morados, lilas que están relacionados a su mamá y a su hija. Y la vi muy tranquila. Es una producción que ya se conoce de tiempo atrás, en donde hay como buena comunicación, muy relajada, muy zen, tengo que decirles la verdad. De repente me sentí en un coaching de vida de estos que he tomado. Yo desconocía que, por ejemplo, Rocío se preparó hace varios años antes de... Bueno, cuando sale de Azteca y se queda sin trabajo, pues Rocío decidió estudiar coaching de vida. Ella está certificada para dar consultas y para dar terapias y todo esto. Y me dijo que ella lo hizo justamente para que en estos proyectos que ha tratado de realizar, y más en este, conozcamos una Rocío como más... Ahora sí que más mediadora, más voz para sacar lo positivo de las personas, y no una Rocío que echaba a pelear a los panelistas, no como lo hizo en Cosas de la Vida. Por eso es que no quiso cambiar el nombre de Cosas de la Vida a Acércate a Rocío, porque la propuesta que ella trae está completamente llena del mundo positivo. Pues yo ayer traté de sacarle una actitud negativa y no pude, jefe. No pude. Ay, Gabriel. Resulta ser que, al contrario, ya está, me voy a ir a su secta para que me dé la bendición. Bueno, resulta ser que la tía Rocío, pues no sabía que ayer por la tarde, anuncia a Gustavo Adolfo Infante, vámonos, o vamos a tener un programa buenísimo con Laura Bozzo, y resulta ser que a las cinco y media, en lugar de Laura Bozzo, meten a Rocío. Y, obviamente, eso es una estrategia que Imagen está haciendo para afectar o boicotear, si es correcto, boicotear, el estreno de Acércate a Rocío. No sé cómo le fue en rating en Azteca, desconozco, pero lo que sí les puedo decir es que Rocío y el equipo no estaban ni enterados de que esto había pasado en Imagen. Y yo voy a sacar lo negativo, y esto fue lo que nos dijo la tía Rocío Sánchez Azuara, que se veía espectacular, cuerpazo de la mujer, guapísima, y, por cierto, le dedicó el programa a su hija y a su mamá. Yo no sabía que su mami era muda, y que solamente oía la voz de ella curiosamente. ¿Les parece si escuchamos parte de esto? Adelante. Y te puedo hacer una pregunta para la radio rápidamente sobre justamente sobre lo que te preguntaba hace ratito, que curiosamente hoy anuncian el programa en la otra empresa de que iba a entrar la señorita Laura Ipuna, parece tu programa. ¿Qué opinas de esto? Pues sí, así es, así son estas vicisitudes de los programas. Me voy a ganar, eso es todo lo que te puedo decir. Rocío Sánchez Azuara evoluciona todos los días, trabajo todos los días, y Rocío Sánchez Azuara se trajo a su equipo consigo. Somos seres humanos trabajando por un mundo mejor, dejando sembrado y bien conscientes algo lindo en la vida. Así que vamos por mucho más, es todo lo que te puedo decir. Y también en redes sociales te chulearon mucho tu escenografía. Gracias. Dijeron que aquí había mucha producción, porque el otro programa parece de cartón, déjame decirte. La verdad es que no lo hemos visto, ni lo queremos ver, no estamos en esa frecuencia. Nosotros estamos en lo nuestro, nos dedicamos a lo nuestro. Qué bueno que se dieron cuenta, se los agradecemos en el alma, porque hemos trabajado, mira aquí está mi productora asociada, que es Pampa Checo. Hemos estado 14 horas, 15 horas aquí como hormigas, o sea, incansables, a veces ya así como que todas desinfladas, pero resolviendo y resolviendo y resolviendo. No hemos parado. Nuestra escenógrafa es Toache. Toache, Toache, ven. Estaba, o sea, ella estuvo como que al pendiente de cada detalle, si bien es cierto, fue una escenografía que diseñamos todos, no la medio construyeron por otro lado, pero el remate y todos los cambios, así como que de fin de semana y desde la semana pasada, fue idea de tu servidora y obviamente la ejecutó la señora. Pero ese infinito va a tener un progreso importante próximamente. Próximamente. ¡Ah! Bueno, bueno. Muchas gracias, Rocío. Gracias a ustedes, muchas gracias. Es que dice Rocío que ese infinito iba a ser de LED. Ya sabes que ahorita se están usando mucho como los LED y aparte arriba un techo blanco para que se vea el contraste. Ajá. Y creo que la idea que tienen es que cada vez que vaya avanzando el programa y se vayan cerrando como los casos positivos, con un final feliz y el abrazo, se va a ir encendiendo paulatinamente el infinito hasta lograrse el infinito. ¿Me explico? Pero que se le gastó el presupuesto a la hermana de luz. Entonces, pues, que se nos quedó pobre y que ni con el guardadito de Electra pudo apagar la luz de LED. Entonces, pues, ni modo. Ni modo. Pero la noté muy contenta, jefa, ¿eh? Y al señor Tobar también. Lo noté contento, cero nerviosos. El programa fluyó muy rápido. Y insisto, yo creo que les va a ir muy bien. Me encantó su declaración cuando te dice me voy a ganar. Ella, por supuesto que sabía que estuvo al aire en las dos cadenas al mismo tiempo. Estaba al aire en imagen y estaba al aire en televisión azteca. Pero su declaración es majestuosa, Joel. Me voy a ganar. Porque la que está en Azteca 1 está en vivo. Y la que está en Azteca 3 está grabada. Esa es mi lectura, ¿no? Yo creo que lo tomó de la mejor manera posible. No sé qué tan bien le haya caído en realidad. No sé. Nunca me he visto en una situación así, por supuesto. Pero es muy curioso. Ahora, no es la primera vez. ¿Qué le pasa? Quizás sí de manera tan frontal. Pero bueno, recordemos que cuando Rocío estaba en sus últimas semanas en imagen con los programas inéditos, pues estaba en repeticiones de Cosas de la Vida, en Amas. Estaba en la tercera en Discordia, en Unicable. Y te digo, no era en competencia frontal. Pero pues de todos modos, yo creo que un poquito de audiencia sí le robaba uno a otro, ¿no? Ahora, en imagen pasó algo muy curioso. Porque otra vez, como ocurrió la semana pasada, compañeros, de buenas a primeras, cambió la programación. Sin anuncio, sin nada de nada. Sí, al aire se va, al agua va, vámonos. Y entonces, el programa de primera mano regresó a su duración casi de, pues de más de dos horas y media, porque sigue empezando a las 2.45 de la tarde, pero al menos ayer terminó a las 5.20. Y luego, de 5.20 a más o menos 6.30, 6.35 probablemente, Rocío Sánchez Azuara, con las repeticiones, y luego Laura Bozzo llega de las 6.30 y tantos a prácticamente, bueno, más allá de las 8.00, no sé, no vi la hora a la que terminó exactamente. 8.30, terminó 8.30. Todo sin avisarlo, fue rarísimo. No sé cómo les haya ido de audiencia, pero ahorita la analizamos. Pues fíjate que Rocío sí se ganó. Sí se ganó. Ahorita nada más veamos la de Rocío, les parece, y la de Laura. Después veremos las generales. Rocío Atulado, que empezó a las 5.20 en Grupo Imagen, promedió 565.000 personas. Y después, Laura Bozzo, que tomó de 6.30 a 8.30, promedió 620.000 personas, con el pico más alto de Laura, que fue justamente al 7.45, tuvo 748.000 personas. La verdad, bastante buena audiencia para Laura Bozzo. Y Rocío Sánchez Azuara, en Televisión Azteca, promedió de 6.30 a 7.30, 946.000 personas. Su pico más alto fue justamente de 7.15 a 7.30, que tuvo 951.000 personas, Joel. Bueno, pues me parece que fue un buen inicio. Estamos hablando, en el caso de Rocío Sánchez Azuara, de, me parece que 100.000, 90.000 espectadores arriba, de lo que se tenía con Al Extremo a esa hora, que es un programa que tenía más o menos 850.000, 860.000 aproximadamente, ¿no? Y dime algo, me imagino, no lo sé, que Rocío Sánchez Azuara, en Azteca 1, fue construyendo su audiencia hacia arriba, supongo. Todo el tiempo creció. La audiencia de Rocío creció todo el tiempo, de 923 terminó en 951. Tuvo un bachecito a las 7 de la noche, que bajó a 928. Pero en general, el comportamiento es hacia arriba, pero también el de Laura Bozzo, ¿eh? El de Laura Bozzo empieza en 529 y cierra en 693. O sea, realmente Laura Bozzo también crece. Te voy a decir una cosa, me parece una mala estrategia meter a Rocío en repetición, porque la gente ya sabe que es una repetición. Y con el comportamiento que tuvo Laura, Laura fácilmente les agarra el carry over, después de Gustavo Adolfo, no necesitan darle en la torre a Rocío, porque lo que... Fíjate que no lo sé, pero vamos a pausa. Vamos a pausa y seguimos conversando. Bueno, pues estamos de regreso en Fórmula Espectacular con Flor Rubio y ahí debe estar mi querida Flor. ¿Ahí andas, Flor? Ahí anda, ahí anda, pero yo creo que... Bueno, ahorita, ahorita. Aquí estoy, aquí estoy, perdón. Ahí está. Ahora sí que me atonté y no podía abrir el micrófono. Pero bueno, estábamos discutiendo justamente sobre lo que sucedió con audiencias y la estrategia de imagen, que a mi parecer, pues es una estrategia que viene con un poquito de mala leche para saturar a Rocío. Obviamente están en su derecho, ¿no? Es su señal y es su imagen y harán lo posible. Sus archivos. Evidentemente están enojados, ¿no? No lo consigo de otra manera. Normalmente una televisora, cuando un talento se va, lo que hacen es enterrarlo a piedra y lodo y que no se vuelva a ver en su pantalla, la verdad. Eso es lo que sucede tanto en Televisa como en TV Azteca. Y aquí no, aquí al revés. Aquí la están sobreexponiendo. La estrategia es sobreexponerla para que baje su audiencia en Azteca. Joel. Seguramente porque de cinco y media, seis y media, podrían haber programado cualquier otra cosa, alguna de sus novelas turcas o yo qué sé. Pero lo más curioso es que de alguna manera les funciona. Y te voy a decir por qué creo que les está funcionando, al menos en el arranque de este nuevo horario para Laura. A las cinco treinta de la tarde que Laura estuvo la semana pasada, ninguno de los días alcanzó los más de seiscientos mil espectadores que sí tuvo ayer. Probablemente, claro, por una cuestión lógica, ¿no? Porque entre más tarde, bueno, pues hay más espectadores, claro. Y entonces, por consecuencia, registras mayor audiencia, claro. Pero sí creo que de alguna manera a Rocío le va armando un buen carry a Laura, ahí en imagen. Y entonces, claro, eso le ayuda mucho porque, por ejemplo, si programaran una novela como Pedro el Escamoso, por ejemplo, que les baja muchísimo el rente, pues ahí obviamente Laura tendría un panorama complicadísimo. Entonces, acá quisieron cobijar a Laura, pues también con un producto que de alguna manera ha sido garantía para ellos, como es Rocío a tu lado, Flor. Pero Joel, de primera mano le dejó a Rocío quinientas setenta y dos mil personas, que ya lo hablaremos. Fue un muy buen día para Gustavo Adolfo. Y Rocío le dejó quinientas ochenta y siete mil a Laura. O sea, realmente el programa de Rocío ya no creció. Se quedó en ese medio millón, pero ya no creció porque la gente sabe que es una repetición. Pero tampoco te lo bajó. No te lo bajó, pero te lo mantuvo. O sea, si Laura lo agarra después de Gustavo Adolfo, te lo sube. No sé qué opinas tú, Gabo. Yo creo que le están haciendo la maldad a mi hijo. Porque como tú lo dices, quieren como afectarla. Ahora, tengo yo una duda en cuestión. Bueno, es que también desconozco cómo se manejen estos contratos, ¿no? Pero bueno, cuando el producto tú lo haces, en teoría es cuando debe de existir una cláusula en la que tu imagen no la deben de comercializar, ¿me explico? Pero no sé cómo la están planteando ahorita ahí. Pues no sé. Mira, por ejemplo, José, que es público nuestro, dice, excelente audiencia de Laura, hoy regresa a su horario de las cinco treinta, al parecer. ¿Tú sabes algo, Joel? No, no, la verdad, desconozco. Te digo que hay una imagen como que de pronto se les ocurra hacer algo y en ese momento lo ejecutan. No sé quién esté dirigiendo ahorita la cuestión de la programación, pero está vuelto loco, ¿eh? Según entiendo con esos cambios. Bueno, ahorita estando al aire nos vamos a dar cuenta de qué sucede. O sea, que lo vamos diciendo. Sandy Lex dice, apoyemos a Rocío, que es talento mexicano. El programa de Laura es como la versión de La Rosa de Guadalupe para Televisa. Luego, C. Calderón, dice, ya me perdí. Por un lado dicen que Laura fue un éxito en rating y por el otro, la mayoría del público que vemos imagen estamos molestos por sacrificar programación por la señora Bozo. Yo ya no sé qué creer. Bueno, siempre dijimos que era peligroso para la señal de imagen este tipo de programas porque ellos en su gestación, en su génesis, plantearon otro tipo de valores, Gabo. Se desean una programación diferente, ¿verdad? Ajá. Y sabes algo que la neta sí noté. Ay, pero me voy a decir que qué perrito, porque me cae muy bien Laura Bozo, aclaro. Yo quiero mucho a la tía Laura porque ya ves que siempre me da contenido. Pero sí creo que se ve una brutal diferencia del concepto de Laura al de Rocío de presupuesto. O sea, la escenografía de la tía Laura es como de la vecindad del Chavo del Ocho cuando se hacía con cartón de huevo bachoco y que lo tiroleaban, obviamente, para que siguiera como pintado. Y la fotografía de la tía Rocío, pues, está súper bonita, está muy bien, está hermosa, la verdad, está preciosa. Se ve la diferencia brutal desde los sillones, en pocas palabras. Entonces, yo creo que imagen, si quiere hacer un programa bastante digno, pues, que le invierta también y que le pongan un poquito más de creatividad. Porque luego, acuérdate, cuando estuvo Laura, no sabían, creo que parecía que no tuvieron el presupuesto para imprimir la escaleta porque no sabían qué pasaba en el programa. Claro. Octavio Jardínez dice, se acercó al millón el estreno de Rocío, efectivamente. Agüita de sandía, esta es para ti, Gabo. Dice, Gabo, acércate a Rocío, es lo mismo de siempre. ¿Por qué no dices lo mismo de Rocío como lo dijiste de Carmen Muñoz? ¿Será porque ella trabaja en TV Azteca? Hay una gran diferencia, tremenda. Una, Rocío sí es periodista que se ha dedicado en esa línea del talk show, ¿no? Les acabo de platicar que la señora se metió a estudiar, no uno, varios años coaching de vida. Cosa que Carmen no tiene. Número tres, pues, Rocío, pues, digamos que tiene las tablas para hacer esto. Y número cuatro, perdón, pero hasta en la parte visual se ve una diferencia. O sea, las cápsulas se ven súper, este, bien producidas. Las de Carmen se ven horrorosas. Los actores horrorosos, la escenografía horrorosa. Y ella está linda, pero se ve espantosa como la están vistiendo. Perdóname. Perdón, yo coincido con Agüita de sandía. Me parece que es lo mismo de siempre. Bueno, incluso la misma Rocío. Es un proyecto apoyado por mi jefa, Sandra Esmestre. Y yo soy muy leal, no como Carmen Núñez. Gracias. La misma Rocío lo comentaba en una entrevista que daba ayer, creo que en Todo para la Mujer. Y decía, pues, sí, acércate a Rocío. Va a ser un formato muy parecido al que estaba yo haciendo en Grupo Imagen. Tendrá algunas diferencias. Le estamos sumando algunas cosas. Yo creo que en el caso muy particular de Rocío Sánchez Azuara, justamente la diferencia en el género de Toll Show lo marca ella. La personalidad que ella ha logrado durante veintitantos años, veintitrés años que llevamos viéndola en este tipo de formatos en diferentes canales y empresas. Me parece que en el género es la voz más autorizada que tenemos en este país y la que goza de mayor credibilidad, siento yo. Claro. Ahora, tienen razón los que dicen que el programa es similar a lo que hemos venido viendo. O sea, no hay un cambio en realidad. Yo incluso diría que Rocío hizo una junta y dijo, nos vamos a ir en bajo perfil el primer programa. Es decir, no vimos nada tan morboso, ni tan fuerte, ni con enojos, ni con llamadas de atención. No vimos nada de eso. Fue un programa bastante flat, pero yo creo que así estaba planeado. Y si eso tuvo, o sea, si tuvo un millón con ese tono, quiero pensar que le van a ir subiendo el tono y conforme le suban el tono van a subir la audiencia. Que es lo que normalmente pasa en este tipo de programas. Rocío arrancó en bajo perfil y en eso creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? En una actitud. Adelante, Gabo. A lo mejor te lo cuento al ratito y me dice si está bien porque no la voy a cajetear mejor. Pero lo que sí sé es que a veces estoy aprendiendo porque, ay, no, no, no. Luego el Gabo está bien. Gabo me interneciste. Te amé, te amé. Ah, lo que les quería decir es que le van a apostar por muchos casos reales. A mí me platicaron las chicas que están siendo reporteras de investigación, que están buscando casos reales. Y tengo entendido, yo no sé si ustedes sabían esto, pero todo el caso de la chica de Monterrey, ya ves que Laura se fue a hacer una investigación. Bueno, seguramente lo quieren trabajar también ellos, pero de otro ángulo. Y esto me da como cosita, pero yo no sabía que el hijo de Pasitos, Fabián, después de la investigación que hizo, pues tuvo que dejar el país porque una cosa rara ya estuvo muy fuerte y creo que lo están contactando para continuar esta historia. Bueno, entonces sí está, pues yo también le apostaría por casos quizás que a la gente les duele, ¿sabes? O sea, este de la chava... Oye, Gabo, aquí nada más, antes de avanzar, yo vi un video de Fabián Pasos, nuestro compañero periodista, que ha hecho un gran trabajo en el caso de Deván Escobar, donde justamente él aclaraba que él no se estaba yendo a Estados Unidos por alguna cuestión de amenazas, porque así lo estaban citando algunos medios de comunicación, sino que era para continuar su trabajo periodístico. Eso lo vi, me parece que fue la madrugada, el fin de semana, la madrugada de viernes para sábado. Desconozco, sí, después haya ocurrido alguna historia. Sí dijo en un video, Joel, sí dijo en un video que se iba a cruzar la frontera porque lo estaban persiguiendo y porque... Ajá, por cuestiones de seguridad. Y otra cosa rara es que Fabián trabajó para Laura Bosso. Sí. No sé cómo terminó con Laura Bosso, pero no sé a quién le vaya a dar prioridad, porque en realidad él trabajó mucho tiempo con Laura Bosso. Incluso en un video que yo le vi apenas ayer, le criticaban eso, que él había trabajado con Laura y dice, no me arrepiento, yo tenía que comer. ¿Era investigador? Exactamente, y lo hice con toda la dignidad del mundo. Trabajó en el extremo en la primera temporada y él hacía los... No, pero con Laura Bosso, con Laura Bosso, lo dijo ayer. Vámonos a la pausa, regresamos en un instante. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.